¡Ahora! Las energías que están dando la batalla son las nuevas energías que están dando la batalla. Si la rebelión estalla, en el tiempo se forjó, así vamos tú y yo, de norte a sur del país. De la profunda raíz, nuestro Chile despertó. De la profunda raíz, nuestro Chile despertó. Desde el Instituto Comercial de Osorno, en Resistencia, con el colectivo Brigada Ramona Parra, para Chile y el Mundo. El colectivo B.R.P. Nueva. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se lo dijo bien? Ah, está bien, está bien. Ah, ya, tipo, Brigada Ramona, está bien, está bien. Me emocioné, me emocioné. ¡Ay! ¡No, sí!